Este bloque es presentado por M-Tour Viajes Y continuamos disfrutando de más Free Time y en esta ocasión nos trasladamos al Teatro del Notariado Es así, días atrás se llevó a cabo el lanzamiento del musical Música, Radio y Actualidad ¿Sabés quién está? ¿Quién es? Nada más ni nada menos que nuestra compañera, nuestra amiga Virginia Dobrich de la mano de Nacho Cardoso Este musical traído de los años 90 hasta la actualidad 2016 ¿Querés verlo? Ya aprovecha y miralo a través de Free Time Música 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 Gracias, gracias Hay tanto trabajo atrás, tanto trabajo atrás Atrás durante el espectáculo y atrás en el tiempo Desde que empezás a pensar con quién vas a hacer esto Ayer me preguntaban cómo se consiguen las cosas acá en Montevideo O sea, la ropa, el calzado Bueno, es muy difícil todo Felicitaciones Mi lado, muchísimas gracias Mi lado está en el lado de atrás En escribir, en venir a los ensayos y aportar lo que pueda Lo juego las partes de interpretación Que es lo que he estudiado y lo que he aprendido Entonces lo de baile se los dijo a los que saben bailar Perfecto, bueno, ¿cómo lo viviste desde afuera? Muy bien, emocionante Primero el reencontrarme con muchos de los que estuvimos en el elenco original Después que fue mi primer espectáculo Fue lo primero que yo escribí Recién había entrado en la escuela En la escuela municipal de arte dramático Y cuando lo empezamos a presentar el proyecto Decían, un proyecto de alumno de escuela Como que lo minimizaban Y cuando lo hicimos Ganamos Tuvieron que crear Florencio Mejor Espectáculo Musical Porque nunca se había dado acá Entonces es muy emocionante El verlo, el ver los números Y, por ejemplo Yo estaba sentado con mi madre Y los números en los que yo participaba Mi madre me tocaba Como diciendo, ahí estaba Ahí estaba Al verlo uno ve que hay mucho trabajo Y mucho profesionalismo detrás Sí, tiene mucho trabajo No es una, digamos Levia, liviano Digamos, como que tiene un peso interno De elaboración, digamos De producción De trabajo entre todos ellos De ensayo Y bueno, yo creo que hay que felicitarlos a todos En un hecho en especial Y bueno Y seguir haciendo cosas Para adelante, digamos Siempre mejor Siempre superando lo anterior Con lo actual Bueno, me imagino Bueno, lo decía Nacho en el final Con muchos nervios, mucho miedo Sí, porque fue intenso los ensayos Pues ensayamos un mes Y hubieron varios problemas físicos De los chicos Tuvieron accidentes Ay, vas, no me salía Tuvieron accidentes Y este Bueno, de hecho hay uno Que se tuvo que aprender el librito En un día Bueno, uno que ensayó, sí En un día Tuvo que aprenderse No sé Creo que tres cuadros por ahí Y nada Los ensayos fueron bastante intensos Ensayamos hasta las 2 de la mañana Y bueno Acá está yo Parimos La vara creo que había quedado alta Con Inolvidable Sí Y era también Un desafío importante Ese era por un lado el desafío Después también traer algo Del 93 Que ya había tenido sus versiones Sí Y tener que pegar igual O más fuerte todavía Sobre todo porque además En mí Este Este espectáculo guarda Está en un lugar Muy muy importante Para mí Esto fue Fue cuando arrancamos nosotros Este Fue nuestro Nuestro Punta pie inicial Después atrás de eso Vino todo Pero Nosotros éramos un grupo De bailarines Todos esos que vos ves ahí Este Un grupo de bailarines Que trabajábamos en eventos En fiestas Y que teníamos mucho rato De espera Entre salida y salida Y un día dijimos ¿Por qué no hacemos algo Todos juntos en teatro? Y ahí fue Pergeñándose la idea Y ahí fue que salió Bueno Esto O sea que para nosotros Yo lo quiero mucho Este espectáculo Hacerlo de vuelta Era como bueno Revisarlo por supuesto Porque En los 20 años acá Siempre hay grandes cambios Revisarlo Pero tratar de mantener La esencia Que yo creo que se logró Preparándonos para el año que viene Para el violista sobre el tejado Se compró Así que Es la primicia Te lo digo Bueno Esperemos tener éxito Hacer una obra muy compleja En cuanto a mucha cantidad de gente Y bueno Tratemos de que Nos ayuden a conseguir La sala Ideal Para hacer Este El espectáculo Que quede a pleno Lleno Me divierto Me canso Son mucha Mucha Dedicación Antes de empezar Hay que preparar Todo el vestuario Dejar todos los zapatos Y todo lo que usas Pero la paso bien A disfrutar Los esperamos a todos Este bloque Fue presentado por M-Tour Viajes